¿Qué onda chicos? Aquí de regreso Hitman y esta vez estoy en un pequeño gameplay de Dairy Bomb. Lo que ven en el fondo es un gameplay jugado por mí, mientras yo les voy a detallar un poco más de qué trata este juego. Dairy Bomb es un juego de disparos en primera persona que ha venido preparando el estudio de Splash Damage para lanzarse como Free to Play, gracias a la distribuidora Nexon. Hoy ambas compañías dan otro paso en esa idea y han iniciado la fase de beta abierta del proyecto. Para ingresar a Dairy Bomb debes descargar el juego de manera gratuita a través de Steam con un peso de alrededor de 3 GB. Con esto tendrás acceso al multijugador cuya ambientación es en la ciudad de Londres en el 2020, que ha sido atacada con armas radioactivas. El lugar ha sido evacuado, pero ahora hay diferentes grupos de mercenarios que se encargan de explorarlo para obtener diferentes objetos de valor. Entre ellos, dispositivos nucleares con el objetivo de venderlos y obtener jugosas recompensas en el mercado negro. Todo esto sirve para enfocar el título en misiones de equipo que van cambiando a medida que avanzan las partidas. Dentro del juego podemos usar diferentes personajes, cada uno con habilidades propias, pero que están divididos en 4 clases principales. Asalto, ingenieros, soporte y médicos. Estos últimos son importantes ya que los jugadores no son eliminados de manera inmediata, sino que pueden solicitar asistencia médica, por lo tanto hay que rematarlos antes de que sean curados. El tipo de juego nos recuerda mucho a un Battlefield, que tiene un juego muy rápido, se desarrolla todo muy rápido. Los niveles son por fases, son juegos en equipo donde deben realizar varias misiones, se puede decir, en cada nivel. Tienen que ir, realizar la primera parte, segunda parte y de esa forma ir avanzando. El equipo que lo realice en el menor tiempo y que haga la puntuación más alta es el que ganará el nivel. Un contra que tiene este juego es que en ciertas partes del mapa el personaje se buguea, no avanza, camina hacia atrás. Tiene problemas, todavía está en su fase beta, hay que recordarlo. A veces las pantallas de carga se quedan en el fondo, los sonidos se quedan trabados. Todo esto es debido a la fase del juego, pero tiene un avance muy bueno ya que ya es muy jugable. Así que este es Dairy Bomb, un shooter cooperativo, frenético y muy rápido, con una estética más de caricatura que realista, que me ha llamado mucho la atención. Me he dado a la tarea de jugarlo y reseñarles mi experiencia. Díganme en los comentarios, lo han probado y qué piensan de él, si es una alternativa a CSGO, a Team Fortress o Battlefield. Yo soy Hitman, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos hasta la próxima.